Os voy a contar una cosa. A mí me encanta el fútbol, pero me encanta verlo tomándome un bocata. No es que me dé hambre ni cosas así, pero es que no concibo ver el fútbol sin comerme un bocadillo. Y me ha dicho Carlos Cano, de Gastro, que Ricard hace unos bocatas que no veas. Y claro, como el lunes debutamos en la Eurocopa contra la selección de Suecia, he estado pensando, oye, y si pegamos una mezcla ahí y nos hacemos un bocata para cenarnos a Suecia, ¿qué tal? Y he dicho, bueno, pues le voy a proponer el reto a Ricard, a ver qué nos sale. Yo me lo quiero pasar bien, tanto en el fútbol como comiéndome el bocata. ¿Cómo lo hago? Lo del fútbol se lo dejo a Luis Enrique y a la Roja. Lo del bocata te lo dejo a ti, ¿eh? Bueno Pacojo, bocata, bocata sueco, pero sueco de sueca, que es un pueblo que hay muy cerquita de Valencia, bañado por la albufera, así que nosotros le vamos a dar un aire más valenciano a lo sueco. Vamos a hacer un bocata con albóndigas, esto es muy rollo Ikea, ¿eh? Como las albóndigas guisadas que tienen allí. Pero será lo único sueco que va a haber. Así que albóndigas guisadas en salsa de carne y cebolla caramelizada, así que chorré. Le vamos a poner cacahuetes, que esto es muy de nuestra tierra, lo que se toma en el almorzaret. Y esto en sueca se come cebolla en vinagre. Y ojito que aquí está el truco, anguila, anguila ahumada. Todo esto es más de sueca que de suecia. Y ahora sí, el toque sueco de verdad, el eneldo. Así que yo creo que con esto seguro que nos merendamos a Suecia. O nos la cenamos. Ole.